Nosotros tenemos al joven Isidro López aquí, quien nos va a contar esta amarga experiencia que vivió en el día de ayer. Muy buena tarde. Ayer fui víctima de un total atropello por parte de la Policía Nacional y por parte de la Procuraduría General. Y donde ayer irrumpieron a mi casa, a las 6 y 50 de la mañana, un grupo de 30 policías junto a una fiscal diciéndome que tenía una orden de allanamiento. Cuando abro la persiana, soban la pistola y me ponen 7 pistolas en la cabeza diciéndome que estoy rodeado, que no me mueva. Yo pacientemente levanto la mano, entran a mi casa, me amarran la mano y andan todos los rincones de la casa de que es un supuesto allanamiento. Como no encontraron nada, no obstante eso, me amarraron y me montaron a una guagua como un presunto delincuente, como un sucio delincuente me pusieron. Donde todo el mundo fue testigo del barrio donde yo vivo de ese hecho. Luego me llevaron al cuartel general de Salcedo, allá me tomaron una foto obligado para hacerme un proceso y luego me entraron a la celda sin ninguna evidencia de que yo soy un delincuente porque todo el mundo en blanco me conoce y sabe que yo vivo de motoconcho. Antes yo trabajaba en la escuela Rafael Mercedes y por asuntos administrativos y cambios de presidente me cancelaron. Y hoy yo de motoconcho, oiga de lo que me acusan, no se sabe quién me acusa. Cuando ellos fueron a tu casa, ¿tus hijos estaban ahí? Cuando ellos irrumpieron en mi casa, los niños estaban en la cama y salieron corriendo a ver. Y a ellos también le apuntaron con la pistola porque eran demasiado policía y todo lo que se movía ellos le apuntaban. Y yo me sentí muy sorprendido y las nervios me atacaron, temblaba porque yo temía que me le dieran un tiro a un niño de esos. Eran más de 30 policías con pistolas de pene grande y todos estaban allá y vuelto loco, buscando, buscando en la casa entera. Y la FICA iba grabando un video. El cual video presenta que yo no soy culpable de nada y no encontraron nada en mi casa. ¿Por qué motivo te subieron las fotos tuyas, las redes sociales, algunos medios? Cuando me llevaron al cuartel de Salcedo, ellos vieron que yo no era culpable de nada y tuvieron que dejarme en libertad. Cuando yo llego a la casa, veo que todas las redes tienen mis fotos. No sé por qué. Porque eso tenían que publicarlo si yo era culpable. Y ellos saben que no. Que no encontraron ninguna evidencia y yo no soy culpable de nada porque yo no soy un delincuente. ¿Qué tú le dices o cuál es tu mensaje al director nacional de control de drogas y a la Procuraduría también de la República? A la Procuraduría que antes de yo subir una foto evidenciando, deben saber a quién suben, que no suban una gente inocente como yo. Porque mi vida siempre ha sido de trabajo. ¿A qué tú te dedicas? Hoy en día yo me dedico a motoconchar. ¿Por qué? Porque fui cancelado de trabajo de la escuela por asunto administrativo, como me dice la cancelación. Y hoy, conchando, vienen y no sé, ¿sabes? Yo tuve una discusión hace un mes con un señor y yo sospecho de él que me pudo denunciar. ¿Tú crees que fue esa persona que podría denunciarte ante esa autoridad? Sí, porque yo no tengo problemas con nadie en Blanco Arriba. Solamente ese señor y yo discutimos por asunto de un pasaje. Y de ahí para acá me viene todo esto. No sé por qué me atropellan así. No sé por qué la Procuraduría, junto a la Policía Nacional, le da esa foto mía a los periodistas para que la difundan en la calle. Ahora hoy todo el mundo dice que yo soy narcotraficante. Siendo ellos que tenían todo ese asunto de la mesa, la tenían ellos allá, en el cuartel general. O sea, que no encontraron nada. En mi casa no encontraron nada. Y me pusieron al lado de dos presuntos delincuentes también que los llevaron. Quizás eran víctimas igual que yo. Porque yo soy una víctima hoy en día de la Procuraduría General. Y yo quiero que la Procuradora General de la República vea esto. Para que ella sepa qué están haciendo sus seguidores, sus empleados en la calle. Están atropellando gente como yo, gente inocente. La persona como yo, pudieran ellos cuidarla de la gente narcotraficante. De esos narcotraficantes que cada día denuncian personas sencillas como yo, personas que no tienen nada. Hoy en día yo quiero proceder legalmente en contra de esa gente porque dañaron mi honor, dañaron mi imagen ante el pueblo. Pero cómo procedo si no tengo el dinero. Porque para poner una demanda lo primero que hay que darle es 30 mil pesos a un abogado. Y yo no cuento ni con 10 pesos para comprar una libra de arroz. Porque si no monto un pasajero de 100 pesos, no puedo comprar una libra de pollo porque el pollo ya está casi a 100 pesos. Entonces, hoy en día, cómo yo procedo legalmente. Yo quiero proceder legalmente en contra de esa gente porque me dañaron mi imagen. Hoy nadie se quiere montar conmigo. ¿Por qué? Porque dicen que yo soy un narcotraficante. Toda esa droga que subieron ahí, ellos dicen que es mía porque me subieron junto a ella en la foto. La nota de prensa realmente no tenía, no tiene la cantidad o algún tipo de cosas de las que te acusen. O te dijeron allá en la fiscalía cuando te agarraron de qué se te acusaba. Allá no me dijeron nada. Aquí es que me dicen vamos a entrar porque a usted se le acusa de que usted vende droga. Esa fue la palabra que me dijeron. Allá cuando me llevan me dicen te vas a salvar porque no te encontramos ni una colilla y cigarrillo. ¿Por qué? Porque yo no uso ningún tipo de vicio. No voy a encontrar. ¿Cuántas horas usted duró allá detenido? A mí me detuvieron aquí a las 7 de la mañana y cuando llegué allá me llevaron por todos esos montes buscando de que delincuentes. Yo amarrado atado atrás en la guagua tirado como un perro en la camioneta. Cuando llegué al cuartel ya eran casi las 10 de la mañana me trancaron en el cuarto y me sacaron a las 12 y medio día porque tenían que dejarme en libertad porque no tenían ningún tipo de evidencia. Entonces ¿por qué me tiran esa foto y por qué me la meten a las redes? Para desacreditarme para dañar mi imagen. Eso es un asunto personal de ellos conmigo. No entiendo porque si ellos no me conocen no deben juzgarme de esa manera ni deben hacer eso conmigo. ¿Usted va a proceder en contra de esa acción? Sí, yo procederé legalmente contra ellos porque ellos me dañaron completamente a mí. La familia a mí está frustrada. Los niños solamente piensan en la mañana que va a llegar la policía detrás de mí de nuevo. Isidro fue estudiante mío por muchos años tanto en el liceo como en el instituto de inglés. ¿Cómo usted valora a Isidro? Bueno, las veces que paso para Blanco Arriba que es prácticamente diario veo a un muchacho conchando si no trabajando en la construcción siempre un muchacho fajador serio hasta ahora. ¿Cómo usted ve lo que le hicieron a Isidro? Mira, nosotros no estamos en contra de que cualquiera se investigue porque la justicia tiene la potestad de investigar quiénes son los corruptos y quiénes no son. Ahora le pedimos a la fiscal que dentro de su posibilidad ya se investigó ese muchacho se sacó porque no tenía nada pero está en las redes sociales donde él tiene como si fuera una ficha eso es dañar moral de manera que nosotros pedimos que se tenga mucha cuenta con la juventud de Blanco Arriba porque aquí se sabe los que están en droga y los que no están entonces nosotros es muy fácil acabar con una persona pero después tenemos que hacer lo que estamos haciendo y es proteger porque sabemos de quién se trata así que este muchacho no es lo que se dice Isidro es un muchacho muy serio y nosotros sabemos porque lo decimos Bueno tengo para decirle de Isidro que es un muchacho que yo lo conozco desde pequeño porque quizás aunque a mí se me va la juventud pero es una persona que tengo 54 años y aquí en Blanco conozco el manso y el cimarrón sé quién es quién aunque quizás no voy a decir que sean personas santas como digamos pero hasta ahora en cosas de droga yo nunca he conocido a Chulo como lo tienen y quieren catalogar entonces quiere decir que es bueno que se aclarezca y que no se dañe la imagen de la persona de la juventud de hoy en día porque aquí sabemos que hay muchas juventudes que están perdidas en los vicios pero hasta ahora creo que Chulo no es de esa de esa persona ¿Cuál es su llamado a la procuradora? A la fiscal que por favor que investiguen bien a fondo que investiguen y que primero hablen con la persona de concerto de la comunidad de los que saben cuáles son los o sea cuáles son los problemas que nos afectan y quiénes son las personas que lo hacen eso es lo que yo entiendo para que se aclarezca esto porque no es bueno como dije ahorita dañar la imagen de una persona supe que vinieron y le hicieron un allanamiento ahí pero no le encontraron nada entonces yo creo que si no tienen seguridad no es bueno que estén o sea que se le tiren a esa persona un muchacho con dos hijos hay tres hijos un muchacho pequeño niña pequeña hasta ahora un muchacho que es empleado de la escuela Rafael Mercedes entonces creo que una persona que trabaja en una institución así creo que no va a oponerse a eso Isidro y yo somos primo primo hermano ¿desde cuándo conoce lo conoce? desde chiquito lo conozco que es un hombre serio trabajador que hemos trabajado juntos desde hace muchos años pero lo involucraron en una cosa que creo que no que no estaba participando de eso sí porque yo vi una cosa fea y no para mí él no da para eso claro porque un muchacho serio más que tiene tres niños ahí que es muy responsable a ellos ¿tú conoces las actividades de él? claro era trabajador de ahí de la escuela trabajaba conmigo llenando camiones motoconchos y así y así